He tocado el pasado con mis dedos He vivido el ayer como si fuera otra vez Sé que la verdad nunca muere Se mece como la nieve que cae Desde el cielo pastel Je les uso de los demás No me pongo que ahora Si es para pensar la fin Cuando yo me reofe ¿Por qué dejar de soñar Si puedo encontrar la paz Cuando se acerca el final No voy a despertar ¿Por qué dejar de soñar? Si es para pensar la fin Cuando yo me reofe ¿Por qué dejar de soñar? Si puedo encontrar la paz Cuando se acerca el final No voy a despertar Me prensa Je clépe en adolescence Et pourtant c'est pas fini Quand tu es te doy a la méfiance Puis après vient le mépris Y'a des jours où ça va mal C'est que tu oublies quand ça va bien Les adultes y criera Dicent des choses qui ne servent à rien Tu passes ta vie dans le passé Et pourtant c'est pas si beau Tu te viens des jours usés Des mois de me débattes avec dos Faut s'y faire t'es juste grand Y'en aura plein tu verras Des belles choses, des bons moments Cuando se terminan, tu te olvidarás Yo me lazo a todos los demás Yo tengo que irme a la mano Si es para pensar en forma Como si me hagan todo ¿Por qué dejar el sueño? Si puedo encontrar la paz Sin pensar en el final No voy a despertar ¿Por qué dejar de soñar? Si puedo encontrar la paz Cuando se acerque al final No voy a despertar No voy a despertarme Gracias.